Bien, este ha seguido mucho lo de todos los cuadraditos y todo esto, está, me parece bastante bien, objetivo, meta, objetivo, motor, trabajar y desarrollar la velocidad, agilidad, salto, y libro, tal, objetivos, eso de objetivos así, lo de anteponer la diversión, eso serían otros objetivos. Anteponer la diversión de la competición, será a la competición, bueno, conseguirnos el pillado, evitar ser pillado por el torito. Vale, bueno, está más o menos bien, los gráficos parece que pueden ser ilustrativos, aunque sí, se han subido en algunos toritos, y me parece bien lo que habéis puesto de, por ejemplo, caída y tal, no había explicado caída y eso, señor Cristo, por el uso del espacio y los obstáculos y las caídas que ocurren frecuentemente, porque están en alto, cosas de estas, sí, me parece bien, debido a los choques, tal, me parece muy bien que pongáis la justificación junto al símbolo, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar ya. Bueno, pues como habéis visto, ahora vamos a jugar... Pero perdona una cosa, solamente gráficos, está bien que hayáis puesto las líneas, pero incluso yo hubiese puesto más líneas, más jugadores, más... pero bueno, para empezar está aceptable. Venga. Vale, pues como habéis visto, vamos a jugar ahora al torito en alto, y supongo que alguna vez habréis jugado, es un juego muy sencillo, en el que básicamente una persona es el torito, vamos a hacerlo hasta la mitad de la pista, ¿vale? Y las otras personas son los recortadores. El juego consiste en que el torito tiene que pillar a una persona para ser recortador, y los otros, los demás, los recortadores, pueden subirse, como aquí veis, tenemos bancos y costonetas, pueden subirse para salvarse. Las reglas, pues que los recortadores, cuando se suban a una barrera, no pueden estar más de cinco segundos, pero el torito no puede estar a dos, por ejemplo. A él se sube porque al recortador, yo no puedo estar aquí con el torito estrenando uno, dos, tres, cuatro, cinco, para pillar. Tengo que estar en constante movimiento. Y empezar ya, venga. No, solo pilla uno. Si tú eres por ejemplo del torito, pilla al carretero, se la queda alguien. Vale, pues venimos. Todo el rato en la bolsa. Venga, ya, míguese a la tierra. Ya, 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 ya va, ya, ya. Lleva, lleva, lleva. Acá es el Frank. No podría estar más de cinco segundos así. Uno, dos, cuatro. ¡Vamos abajo, vamos abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos! Adelante, Ganız Bадно. ¡Vamos, Frank! Hav Siz,áchanecija! ¡Vamos abajo,ijá! ¡Vamos abajo,ijá! ¡Gracias! 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 centers pero se los alcaldo y se los alcalde que no se los alcalde ¡Niado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se quita un poco! ¡Se quita un poco! ¡Se quita un poco! ¡Se quita un poco! ¡Cortamos! ¡Cortamos! ¡Ale, gracias!